Bienvenidos a mi blog, las matemáticas de MAI. Esta clase está dirigida para los alumnos del cuarto año de básica y por ende también a los padres de familia, ya que en nuestra institución los padres de familia son maestros en casa, puesto que también a ellos se los llama para dar clases. Valiéndonos de la tecnología, ya no va a haber necesidad de llamar a los padres que acudan a una capacitación, porque se lo hará a través de mi blog. Que este día, que Dios nos ha permitido estar en casa, que aprovechemos al máximo con la tecnología que Dios nos ha dado. Para nuestros estudiantes de cuarto de básica, el tema de esta semana es la división de una cifra, dos cifras y tres cifras con la prueba de nueve. Ustedes saben, niños, que ya han hecho de una cifra, lo han hecho de dos cifras y ahora adelantamos tres cifras. Muy bien, tenemos entonces el primer ejercicio, una cifra. Ocho mil ciento veinticinco dividido para cuatro. Usted sabe muy bien las tablas de multiplicar, ya no hay necesidad de escribirlas. Empiezo. Entonces, vamos a recordar cómo hacíamos la división de una cifra. Y digo, en la tabla del cuatro, que le ponemos ojitos, se me perdió el ocho. ¿Quién lo tiene? En la tabla del cuatro lo tiene el dos. Y digo, dos por cuatro, ocho. Para llegar al ocho me da cero. Bajo la siguiente cifra, que es el uno. Pero este cero no vale, lo elimino. Y digo, uno dividido para cuatro, ¿me alcanza? Es decir, no, porque es menor. Entonces, tomo la siguiente cifra. Antes de bajar la siguiente cifra, no me alcanza cero al cociente. Y bajo la siguiente cifra, y hago con chica, porque aquí tengo dos cifras y acá una sola. En la tabla del cuatro se me perdió el número doce. ¿Quién lo tiene? El número tres. Y digo, tres por cuatro, doce. Para llegar al doce me da cero. Lo elimino. Y bajo la siguiente cifra, que es el cinco. Y digo, cinco dividido para cuatro, me da a uno. Uno por cuatro es cuatro. Para llegar al cinco es uno. Así hemos terminado el ejercicio de la división de una cifra. Procedemos ahora a hacer la prueba del nueve. Como ustedes saben, ya se les explicó en clase, pero vuelvo a repetir esto. ¿Qué es lo que debo hacer? El dividendo pasa y se mete en esta x, el número cuatro. El divisor. Voy a sumar todos estos números y a poner el resultado. Y digo, dos más cero no vale nada. Dos más tres, cuatro. Más uno, igual a cinco. Ahora procedo a la parte de abajo de la x. ¿Qué número va aquí? Con el cociente voy a sumar. Dos más, este no vale nada. Más tres es cinco. Y más uno es seis. Este número viene y se mete abajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar estos dos números. Cuatro por seis, igual a veinticuatro. No puedo tener dos números. Le vuelvo a sumar. Dos más cuatro, igual a seis. Este seis se le suma con el residuo. Como está un solo número, es uno, igual a uno. Este uno viene y se suma con el número seis. Y me da seis. Más uno me da siete. Este número viene y se mete en la parte derecha de la x. Bien, ahora, acá, para que me diga que está bien la división, debe tener este mismo número. Como lo procedemos, con el dividendo. Y sumo. Ocho más uno, nueve. Más dos, once. Más cinco, dieciséis. No puedo tener dos números. Sumo. Uno más seis, igual a siete. Como ustedes vieron, viene este siete. Y se mete en la x y vemos que la división está muy bien. Esta ha sido la prueba del nueve. Continuando con la división de dos cifras, que es mucho más fácil que la de una cifra. Como aquí tengo dos cifras en el divisor, tomo dos del dividendo y compá. Como tengo dos, dos pongo raíta. Y digo, la tabla tres es la jefa. Y en la tabla del tres se me perdió el siete. ¿Quién lo tiene? Es el número dos. Y digo, dos por cinco, diez. Diez. Hazte encontrar un nueve, que viene a ser diez al diecinueve. Nueve. Llevando uno, que lo pongo abajo. Sigo. Dos. Por tres, seis. Paso elevando. Más uno, siete. Para llegar al siete, cero. Se elimina este cero. Bajo la siguiente cifra, que es el cinco. ¿Cuántos números tengo aquí? Dos. ¿Cuántos tengo acá? Dos. Raíta. En la tabla del tres se me perdió el nueve. ¿Quién lo tiene? Es el número tres. Pero como está acompañado, le quito el número y viene a ser a dos. Y digo, dos por cinco, diez. Diez. Hazte encontrar un cinco delante del diez. Es el quince, que me da cinco, llevando uno. Ahora me toca dos por tres, seis. Paso llevando más uno, siete. Siete para llegar al nueve me da dos. Bajo la siguiente cifra, que es el dos. En este caso tengo tres números en el dividendo y dos en el divisor. Hago con chica. En la tabla del tres se me perdió el veinticinco. ¿Quién lo tiene? Es el número ocho. Pero como está acompañado, le mermo, y es el siete. Siete por cinco, treinta y cinco. Treinta y cinco hacia adelante, hasta encontrar un dos. Treinta y cinco, que es al cuarenta y dos, me da siete. Pero llevando cuatro. Ahora me toca siete por tres, veintiuno. Paso llevando. Más cuatro, me da veinticinco. De veinticinco, cero. Lo elimino. Bajo la siguiente cifra, que es el seis. Ahora tengo solo dos números, porque este no vale nada. Entonces le pongo raíta, porque hay dos. Dos en la tabla del trece, me perdió el siete. ¿Quién lo tiene? Vine a hacer el número dos. Dos por cinco, diez. Diez para llegar al dieciséis. Seis, levanto. Uno. Dos por tres, seis. Y paso llevando. Y uno siete. De siete, cero. Tenemos como cociente dos mil doscientos setenta y dos. Y como residuo, seis. Procedo a hacer la prueba del nueve. Tal como hicimos con la división de una cifra. Voy a sumar el dividendo. En este caso tengo dos números. Y digo, tres más cinco, ocho. Como es de una cifra, este viene y se mete aquí. Voy al divisor. Sumo, al cociente. Sumo. Dos más dos, cuatro. Más siete, once. Once más dos me da trece. No puedo tener dos números. Le sumo. Uno más tres, cuatro. Este cuatro viene y se coloca en la parte de abajo. Ahora, multiplico el número de arriba por el de abajo. Ocho por cuatro me da treinta y dos. No puedo tener dos números. Sumo cinco más el residuo. Y aquí tengo seis. Este seis lo regreso. Y voy a sumarlo. Y digo, cinco más seis, once. No puedo tener dos números. Y uno más uno, dos. Viene el dos y se mete acá. Ahora, vamos a ver si alguien nos da el dos. Paso con el dividendo. Si yo encuentro nueve, lo elimino. No lo tomo en cuenta. Y digo, siete más cinco, doce. Más dos, catorce. Y más seis, veinte. No puedo tener dos números. Uno, dos más cero me da igual a dos. Este viene y se mete acá. Y observamos que la división está bien hecha. Continuamos con la división, estudiantes, de tres cifras. Mucho cuidado y pónganme atención. Porque esta clase todavía no se la ha dado en el aula. Pero aprovecho este medio tecnológico para dirigirme hacia ustedes. Que es lo mismo que tener una división de dos cifras. Aquí cogí dos. Ahora, como tengo tres cifras en el divisor, cojo tres del dividendo y comparo. Observo que tengo aquí tres números. Acá tres y le pongo rayita. La tabla jefe es la número seis. En la tabla del seis, se me perdió el nueve. Quien lo tiene el número uno. Y digo, uno por siete, siete, siete. Hasta encontrar un tres, siete adelante es el trece. ¿Cuánto me da? Seis. Llevando uno. Me toca uno por dos, dos. Paso llevando más uno, tres. Tres hasta encontrar un uno delante del tres. Es el once, ocho, llevando uno. Uno por seis, seis. Paso llevando y uno, siete. Siete para llegar al nueve, dos. Bajo la siguiente cifra que es el cuatro. Ahora tengo aquí cuatro cifras. Acá tengo dos con chita. En la tabla del seis se me perdió el veintiocho. ¿Quién lo tiene? Viene a ser el cuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Veintiocho adelante, hasta encontrar un cuatro. Es el treinta y cuatro, que me da seis, pero llevando tres porque me vean treinta y cuatro. Sigo cuatro por dos, ocho. Paso llevando ocho más tres, once. Once, hasta encontrar un seis delante del once. El dieciséis me da cinco. Paso llevando un hito. Cuatro por seis, veinticuatro. Paso llevando y uno veinticinco. De veintiocho, tres. Bajo la siguiente cifra que es el seis. Cuento cuántos números tengo acá. Tengo cuatro, acá tengo tres con chita. En la tabla del seis, un treinta y cinco. ¿Quién lo tiene? Va a ser el cinco. Cinco por siete, treinta y cinco. Para llegar al treinta y seis, uno, levanto tres. Cinco por dos, diez. Paso llevando más tres. Trece, hasta encontrar un seis delante del tres. Está el dieciséis. Número tres, llevando uno. Cinco por seis, treinta. Más uno, treinta y uno. Para llegar al treinta y cinco, me da cuatro. Aparentemente está bien la división porque el residuo está menor que el divisor. Pero vamos a realizar la prueba del nueve. Tengo como cociente ciento cuarenta y cinco y como residuo cuatrocientos treinta y uno. Paso a hacer la prueba del nueve. Como lo hicimos en la división de dos cifras. Es igualito. Vamos a sumar seis más dos, ocho y más siete me da quince. No puedo tener dos números. Sumo los dos y que me da seis. Este número viene y se mete acá. Procedemos con el cociente. Hago lo mismo. Sumo uno más cuatro, cinco más cinco me da igual a diez. No puedo tener dos números. Sumo que me da uno. Este viene y se mete acá. Ahora multiplico el seis por el uno que me da seis. Más el residuo. Vamos a sumar el residuo. Cuatro más tres, siete y más uno, ocho. Como está de una sola cifra, le paso acá. Y digo seis más ocho, catorce. Sumo los dos y me da cinco. Este cinco viene y se mete aquí. Ahora acá paso al dividendo. Tengo un nueve, lo elimino. Voy a sumar. Uno más tres, cuatro. Cuatro más cuatro, ocho. Ocho más seis, catorce. No puedo tener dos números. Uno y me da cinco. Cinco es igual a cinco. Con esto, queridos estudiantes, se ha explicado la división de una cifra, de dos cifras y de tres cifras. Tendrá que hacer ejercicios durante la semana. Espero que los padres de familia sepan controlar y observen el video. Y cualquier inquietud, ustedes saben que tienen mi número de teléfono celular, me lo pueden preguntar. Muchas gracias. Buen día.